¡Oh, Dios mío! Ya me dejo y eso que lo soy perfecto Pero te juro que hice lo imposible para esto más peligro Y más allá, porque no puedo más Tú me sensi a la cima, me manda a estar en mi corazón Y la mañana, es que no puedo más Como se hace daño, no arruinó el corazón Amén, amén, amén